Si quieres ganarte una máscara de calavera completamente gratis, lo único que tienes que hacer es ir a la cuenta de Instagram de mi novia que te la dejo aquí abajo en la descripción, darle follow y darle like a todas sus fotos. Y bueno, luego sigue los requisitos que ya va poniendo por sus historias y haciendo esto estarás participando y luego yo te voy a enviar la máscara completamente gratis a tu cuenta de Free Fire. Hola, muy buenas a todos, soy Feri y bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. El día de hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante, sé que a todos ustedes les gusta y es sobre las cuentas de Indonesia, la región de Indonesia, que tiene de especial esta región y por qué, por qué, por qué carajos tienen máscaras tan geniales como esta de aquí o como esta de aquí y nosotros tenemos esta de aquí. ¿Qué? El caso es que últimamente he estado viendo rumores de que probablemente Garena por fin vaya a meter estas máscaras en las regiones de las otras regiones, ¿vale? Como Suramérica, la región de Estados Unidos, etc. El problema es que tan probable, que tan probable es que Garena meta estas máscaras y los artículos que tiene las cuentas de Indonesia. Bueno, la verdad es que me parece, no lo sé, le voy a dar mi opinión completamente sincera sobre esto. Me parece a mí, me parece a mí bastante improbable que las metan, pero si existe una probabilidad, me parece, aparte de muy mínima, que sea en mucho, mucho tiempo, ¿vale? Lejísimo de día de hoy, lejísimo. Sí, lo sé, les he arruinado el sueño, les he quitado la ilusión que se tenían, pero es verdad, es verdad. Oye Fer, pero eres un clickbiter porque has puesto bug para tener todas las máscaras en indolencia, es lo que tienes, eres un hijo de puta muy mentiroso, perro. A ver, a ver, hater, cálmate, 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 cálmate. A ver, que te calmes. A ver, no, a ver, no, violencia o no. Violencia, no, por favor. El caso es que el día de ayer es que lo que uno se encuentra por YouTube, madre mía, ustedes se quejan de que el clickbait, que yo no lo sé. O sea, chicos, hay que saber llamar la atención, pero una cosa es el clickbait y otra es venderte una cosa como si fuese real y que eso termine siendo fake. Esto ya supera los límites de los clickbaiters, de la vergüenza ajena. Es que esto da mucho gringis. Es lo único que les digo. Pues sí, me he visto un video en el cual se ve un chico que tiene una cuenta de Indonesia y luego hace unas cuantas estupideces con su celular y que creen que se pasa sus artículos, ¿vale? De sus máscaras, de la máscara esta que se parece a la de Star-Lord, que guapísimo Star-Lord. Y la otra esta de calavera mucho más furiosa que la que tenemos normalmente, pues este señor se la pone en su cuenta de región de Estados Unidos y tú te quedas en plan... Pero vamos, ¿cómo coño has hecho eso? Pero por favor, vamos a calmarnos porque esto es completamente falso. Así es, chicos, esto es completamente falso. Es que esto es más falso, pero más falso que la apuñalada a Yao Cabrera. ¡Pero eres un estúpido que reutiliza chistes de tus videos pasados, perro! Pues sí, ¿cuál es el problema, eh? Dime tú cuál es el problema, hater. ¡Achanta, achanta! Pero es que ni siquiera se puede decir que es un montaje bien hecho. Es que es un montaje malísimo. No sé si en el momento que esté publicando este video... Vale, si en el momento que yo publique este video, ¿Ese video aún sigue en vigencia en YouTube? Lo voy a dejar en la descripción, ¿vale? Para que lo vayan a ver todos y vean que eso no es fake. O sea, lo que les estoy diciendo, porque lo que está en el tipo obviamente es fake. Y si no, pues lamentablemente va a vivir por siempre en mi memoria de semejante pedazo de... Así que bueno, si vienen al concluir de que hice un poco de clickbait con la miniatura y tal... Chicos, hay que saber llamar la atención, ¿vale? Es lo único que les digo. Hay que saber atraer al público. Y mi única intención con este video era demostrarles... O bueno, tal vez no demostrarles, sino explicarles que no se deben de creer absolutamente todo lo que ven en Internet. Vale, no se deben de creer eso, porque imagínense, imagínense si llegan a encontrar otro video parecido y este les incita a descargar unas aplicaciones de terceros que sean, no lo sé, como cheats o algún tipo de hack. Deben de tener mucho cuidado porque Garena no está... Garena no banea cuentas, ¿vale? Es decir, si te banean la cuenta por hacer cualquier tipo de estupidez por querer cambiar una cuenta de Indonesia a hacerla de Estados Unidos o tener las máscaras de Indonesia en la región de Estados Unidos o de Sudamérica, por hacer eso, puedes perder tu cuenta. Y no solo tu cuenta, es que Garena banea los dispositivos. Es decir, a modo que te compres un nuevo móvil, no vas a volver a jugar Free Fire, amigo. Así que yo les recomiendo que no hagan esto. Yo se los recomiendo. Y bueno, ese era el fin del video. Explicarles, comentarles la situación. Y pues nada, eso ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden apoyar este video con un like o un comentario positivo si quieren que les siga hablando más de rumores, desmintiendo rumores y desmintiendo este tipo de... Es que ni siquiera necesito desmentir nada porque es que esto es falsísimo, chicos. Es falsísimo. Simplemente les comento de que, pues sí, se está rumoreando esto y que hay videos falsos que están demostrando esto. No lo hagan. Solo les digo que no lo hagan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!